Con un beso que hacían en tu trompita Por el dios de chiquitita, me curarías mi mal Ponle el precio, pídeme las estrellas Con todo lo que quieras, todo se regatea Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir el calma, ya no he de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Un abrazo que me cubra mi cuerpo Podré vivir contento, nada me va a importar Por el beso, suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes, todo eso lo tendrás Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir el calma, ya no he de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Beso, gracias Ahí quedamos cinco de grandes en vivo Estrellas y amantes